con nosotros desde la vega alter ego bien no se como se llaman alter ego y tienen la barba llena de cana no se alter ego da tinte italiano y no solamente tinte mire esa queratina de hombre lo chulo de esto es que también tenemos gente que tiene productos cosméticos y eso de comer cosméticos bueno chicos pues vamos a poner el nombre a esas voces déjame conocerlo a ustedes quienes son donde están cuáles son bien por acá rigan liriano al benedetti raúl castillo nombre de popi por ningún lado digo de pobre ahí no hay nombre de pobre mira eso no de ti tiene más cuarto que el diablo ay dios mio bueno bueno nosotros somos de la vega pero estamos difundidos en todo vamos a decir si vamos a entrar ok tenemos integrantes de acá de santiago yo resido en moca aunque soy vegano y somos obviamente como estamos repitiendo del oriundo de la vega o sea tú no comes nada con carne tú eres vegano sí de pura cepa de corazón carnavalero usted chore porque usted decide formar una banda de rock porque yo entiendo que el rock no ha estado en en sus buenas en sus mejores años últimamente en la década al final de los 90 yo comentaba aquí que hubo cuando toque profundo que al hadaki el frío del sol el frío del sol que hubo hubo muchas bandas proliferaron a nivel nacional pero como que mermó eso la gente se fue por otro ritmo porque ustedes se fueron por ahí yo hablo por mí creo que por el resto de la banda primera vez que nos hacen esta pregunta así tan directa probablemente sea ese el tema que aunque nosotros nosotros sí queremos que el público crezca nuestro público pero lo que nos gusta de esto es que no es una moda el rock nunca ha sido una moda la exclusividad nadar río arriba contra la corriente probablemente la pasión la pasión exactamente es una pasión ustedes están promocionando que el tema me pierdes es nuestro último sencillo que salió el 18 y tenemos para decirte también que a principios de esta semana que vamos a ganar mejor álbum rock en los premios indie dominicanos a mí que me encanta el rock déjame darle oído ¿cómo se llama el tema? me pierdes me pierdes dale ahí el rock 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 aire que si te ves me pierdes yo regresaré pero si tú no lo pienses más mira que sabes que habrá marcha atrás pero no es que es un heavy metal es un rock rock de verdad rock neto, puro, puro no, no, no aquí hacen un rock un rock light pero con letras que tú puedas disfrutar y lo que relata eso tú puedes beber igualito me gusta, me gusta, en serio eso da como una energía tiene un rock a lo metálica tiene un rock a lo babasónico viejo tiene un rock de lo si oh santo me encanta el rock en este programa no hay loco de rock aquí sabemos oh oh a mí me dicen gordibumburi pero el maestro tiene mucha historia al maestro le gusta Dream Theater Dream Theater claro que sí la línea de ustedes es hard rock un rock metal pesado pesado y según veo también este wow la mezcla o sea yo pensaba que te iba a decir esa bachata la calidad de la mezcla la calidad de la mezcla y el sonido ¿dónde ustedes grabaron eso? bueno ¿dónde lo grabaron? ¿quién produjo los arreglos y todo? en su casa nosotros en cuanto a la producción trabajamos todos los detalles nos ayudó por ahí un poquito Iván Batista de aquí de Santiago claro mi pana Iván pero se grabó la batería en un estudio de aquí donde Jason Jason claro Jason que toca conmigo en definitiva la mezcla fue en Estados Unidos tengo curiosidad con ustedes ¿qué tiempo tiene la banda conformada? bueno en sí nosotros estamos renovando un compromiso porque nosotros nos conocemos desde niños es por eso porque veo como que ustedes están como coplados que conocen como que ¿saben? si nosotros nos conocemos desde niños y para la pandemia cada quien ya con familia y demás dijimos vamos a hacer música de nuevo y estamos acá dándolo todo por algo que nos encanta y sé que hay gente ahí que también le gusta y gente dispuesta a escuchar algo diferente a las propuestas usuales que están acostumbrados y que aquí nada más que yo sepa haciendo rock se ha quedado toque profundo y hay muchas propuestas pero hablamos de toque profundo hablamos de solo Fernández Pulpo Martox hay un grupito joven que se llama Martox pero Martox no hace rock como tal ellos son de aquí de Santiago excelentes Martox los hijos de Marta Martox ¿no se sintieron ofendidos ustedes del género cuando Quinito lanzó la roca banda? ay fan de Quinito acá nos sentimos apoyados hay gente que contrata fiestas para rock claro que sí viejo mira de hecho ahora en febrero aprovechando carnaval en la vega tenemos algo pautado así que le invito a la gente que esté atenta a nuestras redes sociales porque tenemos algo en una de las cuevas en febrero bien una vaina bien alterego.oficial las redes sociales con TH ¿cuál es el palo musical de alterego? ustedes dicen bueno nuestro tema insignia nuestro himno el tinte el tinte que la gente cabecea ¿cuál tinte? el alterego no 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 pero en serio la queratina el tema que ustedes dicen que ese es su buque insignia dice eso somos nosotros es que bueno hay temas de la primera etapa y está este ahora que para mí es lo mejor que tenemos para presentar lo más fresco que le invito a la gente que investigue en youtube lo que tenemos hay hay varios temas tenemos álbum EP ¿álbum? un álbum ¿y estas son las canciones para hacer un álbum? viejito nosotros tenemos desde el 2003 en esta vuelta ah pero que eso no estamos hablando con unos tigres que empezaron tú sabes que déjame tuve cara en barba déjame apuntar algo la gente piensa que el rock es para gente como bruta metálico déjame decirte una cosa el rock el rock tiene la particularidad de que eso es para un público oculto porque aparte de que tiene una música que suena estruendosa sus letras son poesía cantada casi mente exactamente entonces eso es para un público que le llegue eso no es para todo el mundo pero también una de las cosas que hemos estado intentando con las nuevas tendencias que hay porque uno se tiene que afectar a los tiempos es que todo el mundo entienda lo que uno está diciendo ser más como Juan Bosch y menos como Balaguer mira yo tengo una pregunta y creo que no me he asayunado no sé que tenga la capacidad de hacerla pero ¿qué le falta al rock en República Dominicana para que la gente lo acoja más como ritmo? o sea ¿qué ustedes creen que le hace falta como para que la gente enganche? ¡eh chivando 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 yo me voy de aquí bueno pero ya está bien no no te puede quedar ¿qué le falta? gente que sea freca como nosotros que siga mostrándose y con el tiempo claro que se atreva porque a mí me decían los hijos de tuta rock sí nosotros somos ahora mismo la primera banda que viene a los hijos de tuta así mismo de rock de rock de rock en honor a la verdad vino Tierra de mosca Tierra Ferti pero eso no habrá hay un grupo de personas que conoce a Maná que conoce los enanitos vele y demás o sea hay un público no tan masivo pero existe por eso toque profundo incluso todos los años hace toque en Puyacá pero enanito vele llenó la enanita de Sibago aquí la reventó presentada por este caballero por este viejo le tengo una pregunta muchachones mire ustedes no temen ustedes no tienen miedo o no o no se percatan de que por el tipo de música que ustedes hacen que es un rock pesado fuerte no comercial quizás no digerible para mucha gente ustedes no lleguen al punto que la gente pueda identificarse con ustedes bueno es como le decía o sea nosotros hacemos esto porque nos gusta o sea nosotros amamos esto no es para comer maestro y por otro lado hay otra cosa que tiene que ver con la pregunta anterior aquí hay mucha grasa en este asunto mucho aceite digamos yo le he estado diciendo a los muchachos señores vamos a tocar porque nosotros hacemos esto porque nos gusta olvidemos es por hobby no es para comer vamos a tocar donde se pueda tocar en el parque en Montecristo porque la idea es esta dejarse ver ¿cuál es la ciudad que más apoya el rock? ¿cómo? la ciudad la ciudad que más apoya el rock del país aquí no aquí está Santiago obviamente obviamente Santo Domingo la capital la parte de las dos urbes del país que son esas dos ¿dónde más? en Himani no mira tenemos el mismo movimiento en Moca escuchan de todo un poco en Moca es bueno en San Francisco también porque tenemos muchos hermanos allá que hacen música Cuarto Día que hacen pop rock Casa Veñejo los con quemados que están allá que son nuestros hermanos muy buenas cada uno de nosotros tiene diversas cosas por ejemplo yo ahora voy para mi centro educativo que soy coordinador docente y así sucesivamente bueno que precisamente la palabra alter ego se define por tener un estilo marcado de algo y destacarse exactamente como una personalidad de un estilo no es ser egocéntrico en el arte no eso es mira nosotros discutíamos ese tema el otro día y particularmente yo le temo a convertirme en lo que hago hoy estamos aquí en la radio porque yo en el escenario a veces me pinto las uñas negras a veces ando con unos aretes un sombrero o sea un jeans una bota con puyas una bota con puyas pero pero a mi me gusta ser yo o sea no ser siempre el cantante yo vengo aquí a hablar con ustedes yo soy obviamente yo soy el cantante de la banda pero el esto es la voy de la banda eres tú adelante Rubén Blades ya Rubén Blades me encanta Rubén Blades a qué tú te dedicas tú eres que en la banda yo soy lead guitar ¿qué es eso? el punteador el bachatero el marcador eléctrico ahí eso entonces bueno yo soy ahora mismo comerciante yo tengo una tienda en la vega de cosméticos de belleza ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? no, no ¿tiene agua de 20? llegó oye ahora no me hable de trabajo ¿tiene base beige? por favor salir a ellas huyendo no me hagan trabajado entonces cuando ustedes están en escenario están ensayando ustedes se desconectan del mundo real de eso se trata eso es el alter ego bueno Superman y Clark Kent Batman y Bruce Wayne exacto Chicho y Severino Aquamar y el del Licee el jugador del Licee Pinky y Cerebro pero me falta una pregunta contigo ¿tú a qué te dedicas aparte de la música? ¿Yiquilí? es el vocalista de la Venezuela de Gurabo o sea donde tanto lo artista de Gurabo ¿tú eres de Gurabo, loco? de Gurabo ah, pero bien ah, por corazón bueno yo de todo un poco yo soy trader yo ¿tú eres trader? ¿cómo? pero de los de los de los que roban en Chipre ¡eh! no, ese oye como Jairo como Jairo Jairo no sale o sea estoy de la nata de la monjequilla no, no ahí tranquilo en mi casa yo solo tranquilo chipeando chipeando tú comprando criptomonedas no, comprando hierro viejo la base de abajo y estamos en el mundo de la construcción estamos iniciando ahí con un asuntico de importación de cristales son ricos muy baratos los cristales porque este este director lo ganan 80 mil pesos 15 mil pesos no, no coordinador docente yo no soy director ¿y qué es esa vaina? director eso es lo que era un subdirector bueno, también 85 mensual ese que dice vamos, vamos muchachos ya pasó el recreo para dentro tú tienes cara tú tienes cara el profesor de química y eso que el negocio es un negocio frágil yo pertenezco comencé con la modalidad en artes o sea, yo estoy en artes todo el tiempo que en artística trae una manualidad y pasaron señores, alter ego una última una especialidad todo el mundo quiere hablar con los muchachos aquí vamos a dejarle su espacio adelante muchachones con su público, dale saludos buenos hello, hello buenas, ¿con quién nos habla? Miguel de ese boca hey, boca encendido Miguel cuéntanos Miguel déjame decirte ese no sabía que ustedes estaban todavía en la música antes a mí cuando eso de 2010 2011 por ahí yo los seguía a ustedes mucho oh iba a los conciertos todo oh y son bien buenos bien buenos la mejor canción de ellos es tu recuerdo que más tu recuerdo wow muchísimas gracias hey Miguel se te agradece un abrazo hermano muy bien me escriben en una hoja de papel ajá que quieren alter ego por lo menos una vez al menos en el parque central hey pero sería bacano en el summer fest atención sería el opening para un artista maestro estuvimos tocando en el october súbelo october fest si es verdad en vaina de cerveza aquí si october y vinimos luego un concierto de santo domingo destrucción masiva que es más grande rock y metal que el october fest este año fue un palo un palo si que october fue en novembro pero fue en october si una última aquí para los muchachos alter ego estamos en rock buenas hola luimi de aquí de la vega ay 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 mister luimi nuestro hermano como estamos por ahí bien 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 que honor oírte acá en los hijos de tuta un saludo a rigan los muchachos alter ego son mi pana full de los apoyos de siempre full como tú dices ellos tienen su gente ellos son de la vega eso es sangre las palabras fueron avispas y las calles como en un picoteo para ti te voy a llamar ayúdame ahí en febrero tenemos mira a propósito de eso quien fue la inspiración de ustedes ah si esa yo se la era por eso que hicimos te la tenia guarda déjame decirte que a mi particularmente me influencio mucho bumburi duro bumburi y Tony Almo duro Tony Almo muy duro dominicano Tony Almo y realmente hace un tiempito hace unos días hicimos un video sobre Toca Profundo donde yo expresé particularmente esa esa inclinación mía tanto Tony como Enrique Bumburi para mi fueron unos objetivos así bueno de mi parte Juan Luis Johnny Ventura que inspiración inspiración Johnny Ventura Luis Díaz obviamente el terror y por último Roby Draco Rosa es duro es un tolete el que imita a Ricky Martin al contrario el que imita a Ricky Martin a Ricky Martin le dio el estilo bueno como en guitarra por ejemplo me encanta Anthony Santos fuera de relajo pero como hace en serio yo soy dominicano yo creo que aquí pero ven acá aparte de eso una de mis mayores influencias fue Gustavo Cerati de Soda Stereo muy bueno muy buen carro el Maserati que tú sabes de donde viene el nombre de Gustavo de una llamadera Gustavo Cerati claro porque no ponía de asunto y nadie nosotros tenemos un cuento buenísimo que pasó con la mamá de Raúl mi mamá le cambia los nombres a todo el mundo Gustavo Cerapio Cerapio yo no sé donde salió ese es su nombre lo bautizamos así a ti te gusta la música ligera entonces suave me obligan a tocar pesado estos tígeres pero sí señores ha sido un placer tener al Terego aquí en los hijos de Tuta con lo nuevo titulado me pierdes recordándole a las personas que pueden seguirnos en nuestras redes sociales youtube donde quieran alterego con th punto oficial alterego y la e con dieres esto es alterego a buscarlo a youtube me pierde se llama el tema promocional muy sabroso muchacho bien formado trabajadores educados bañados voy a dar el oído damas y clavalleguas hasta luego eso ve volvo 98 desde ahora en tu radio los hijos de Tuta asquerosamente pegado asquerosamente pegado y y y y y y y Gracias por ver el video